Y comenzó el partido San Lorenzo Independiente, la lleva Arévalo, era Tucio para Montserrat. Con Viallo, lo marca Ríos, sigue Viallo, Viallo el centro, no puede Cravioto. Estuvo cerca San Lorenzo en la primera jugada nomás. Neto, el remate de Neto, brillante Islas. Le va a pegar Neto, ese tiro libre, le pega Neto, Islas. Neto jugó en buen momento para Silas, está en el gallego González y Viallo en el área. Silas, Silas se quiere encarar, pasó Silas, el centro de Silas, gol. Gol de San Lorenzo de Almagro, gol de San Lorenzo de Almagro a los 18 minutos. El gallego González. Tucio, Galeto, que bien Galeto, se viene Galeto, Galeto, le pegó Galeto, tapó Islas. Muy bien el arquero de Independiente, gran jugada de Galeto. Pérez, se equivoca Perico, la tiene Montserrat. Montserrat para Viallo, está el segundo de San Lorenzo, Viallo solo, Viallo solo, Viallo solo. Viallo lo esludió al arquero, penal de Islas y expulsión. Penal de Islas y expulsión. Expulsado Islas. No hay nada que discutir. Va a ir Neto. ¡Neto, gol! No, 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 no. Otra vez, otra vez, otra vez. Lo tiene que patear de vuelta. Por invasión de zona de Silas. Ahora va a ir otra vez Neto. Da la orden, va Neto. Neto, gol! Gol de San Lorenzo de Almagro. Neto de penal a los 31. Lo pateó exactamente igual que el anterior. San Lorenzo 2, Independiente 0. Neto, San Lorenzo está copando el partido. Se viene Viallo, se viene Viallo. La defensa de Independiente da cualquier cantidad de ventajas. Ahora salvó Morales. Será el tercero de San Lorenzo. Lo tiene solo el gallego González. Ahí la tiene el gallego. Pasó Monserrat, se la puso Bárbara. Monserrat. Solo Viallo. ¿Qué hizo Viallo? Se perdió el tercero. Increíble, el centro de Monserrat. Silas. ¿Nacerá el tercero de San Lorenzo? Silas. Son 4 contra 1. Monserrat, Monserrat. Le pegó mal Monserrat. Se perdió el tercero San Lorenzo. Acelera Monserrat. Monserrat. Solo Silas. La paró Silas, la paró Silas. Silas, Silas. San Lorenzo se sigue perdiendo goles. Lo acaban de echar. Lo echaron a Silas. Por protestar expulsado el brasileño Silas. No se puede creer. Caña en este tiro libre. ¡Gol! De Independiente, Arseno. Entrando por atrás de todos. La empujó. Y descontó Independiente a los 5 minutos. Garnero. Lo buscó bien a Rambert. Está habilitado Rambert por el empate. ¡Rambert! ¡Rambert! Se lo perdió Independiente. Era el empate. González, Galeto. Galeto. Penal. Penal de Rambert al Diablo Monserrat. Es lo que cobra Javier Castrilli. Da la orden Castrilli. Ahí va Javier Neto. Neto lo atajó Morales. Que se quedó parado en el medio. Lo atajó el arquero Morales. Usuriaga. El centro de Usuriaga. Entra Rambert. La bajó Rambert. Rambert en el área. Rambert atrás. Garnero. Tapó Pazet. Se la quitaron entre Pérez y Ríos. Va a ganar San Lorenzo. Ganó San Lorenzo. El centro de Usuriaga. El centro de Usuriaga. Garbert. Gracias.